Vamos a comer un choto con unos amigos y tenemos el choto ahí ya troceado, completamente troceado. Como veis, cogemos las cabezas de los ajos y lo hacemos rodajas pero sin quitarle la cascarilla. Aquí ya le hemos sacado todo el ajo, por lo menos tres o cuatro cabezas de ajo ¿no? Sí, tres cabezas grandes hemos hecho de ajo. Echa otra más, que tenga ajo eso. Yo considero que así ya va. Que le gusta mucho el ajo. Vamos cortando todo lo que es la carne, la hacemos así y ahora lo que hacemos es que una vez que nos tenemos el aceite caliente, le ponemos otro jugo y hemos echado bastante aceite, cubierto del culo pero así, bastante y ahora lo que vamos a hacer es ponerle en el aceite un poquito de sal. ¿Vale? Un poquito. Y vamos a ponerle ajo para que se doren. ¿Luego lo retiras o...? No, no, no. Una vez que estén dorados, lo que hacemos es salir nosotros ya. Vamos a poner ahí, para que se doren. Bueno, ya se está dorando un poquito el ajo, hay que moverlo porque como el ajo es un poquito grueso para que se vaya tostando un poquito por todo y ahora le vamos a poner unas hojillas de laurel. ¿Vale? Y le vamos a poner un poquito pimienta hecho ligero. Vamos a cortar así un poco. Y luego cuando echemos el choto y lo saltemos le vamos a poner un poquito colorante y le vamos a poner hasta el trame negra también. ¿Vale? la pimienta. Y la pimienta. Eso se lo vamos a echar ahora. Vamos a dejarlo un poquito más porque una vez que se eche el choto, luego ya pues el ajo se queda, se va arreglandeciendo. Y luego le vamos a poner un poquito pimienta blanco y el puterecito. Y luego le vamos a echar el choto porque nos interesa que se tostado pero no que se quede el ajo y luego amarle. ¿Vale? Venga. Entonces vamos a poner el choto. Vamos a poner el choto. Un poquito a menos, ¿eh, papá? Bueno, entonces ahora que ya tenemos los ajillos tostados y el choto dentro lo que vamos a hacer es ponerle un chorreón de coñal. Esto va a hacer que la carne esté más fiel y más siente. Ahora vamos a marear un poquito con el puñal. Lo tapamos que coja calor y luego ya le añadimos la pimienta. Bueno, vamos a ir moviendo. Lo has dejado, nada, 2 o 3 minutos que se caliente bien, ¿no? Sí, que se caliente. Y ahora lo volteamos, le vamos dando la bolita. Y ahora lo que voy a hacer ya seguido va a ser echar el ajacán en hebra que vaya sacando su color y su sabor. Le vamos a poner un poquito colorante. Y ahora le vamos a poner también la pimienta. Cuando luego ya esté bastante acabado, casi para retirarlo, le ponemos más sal. El anta le he puesto un poquillo para que el ajo, le ayuda a que el ajo suelte el agua y demás. Pero luego ya lo ponemos en el punto de sal. Ahora ya lo vamos a dejar así un poquillo y luego ya, cuando esté más salteado, le ponemos al vino. Bueno, por otro lado vamos a hacer lo que es la cabeza, los riñones, el corazón, la asadura. Lo vamos a hacer también con un poquito de ajo. Aquí le hemos puesto un poco de ajo perejil y un poquito de colorante y un poquito de sal. Y un poquito de sal y pimienta. Y la cabeza se tiene que poner boca arriba y mantener boca arriba. Si no, no se hace... Si no desaparecen los... Claro, se deshacen los... Esto no a todo el mundo le gusta el tema este de la casquería. Pero al que le gusta es una delicia. Entre ellos el aquí presente. Vale. Eso ahí. Y le vamos a poner también... ¿Qué es eso? Le vamos a poner para que se comparte un poco pan rallado. Será una costrilla, ¿no? Y se quede más jugoso. Aquí tenemos la sartén con un cubito de... Bastante aceite. Si. Y hacemos igual que hemos hecho antes. Doramos los ajos. No hay partidos finos, ¿sabemos? Que sí que se harán antes. Bueno. Los orientedos. Eso ahora sí. Vale. S Aquí vamos a hacer la escatura, el colapacillo, toda la pastilla. Igualmente le vamos a poner también un poquito de laber. ¿Esto lo has puesto en un sal o lo pones ahora? La cabeza sí, porque la cabeza ya la tiene. Y lo voy a hacer en la misma sartén, pues no usan estos recipientes. Esto se hace rápido, ¿no? No, bueno, no se hace tan rápido. Los ingredientes están poniendo casi los mismos, ¿no? Los mismos. Pero si se hiciera juntos se desharía esto, ¿no? Cosas más blandas, ¿no? O más que todo es por el tema de gustos, ¿no? No, 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 no. Exactamente. No, no, que va. Esto lo voy a poner ahí. Y esto lo que voy a hacer es para que tenga la cabeza le vamos a añadir un poquito de agua para que la cabeza pueda cortarse, digamos. ¿Vale? Ya tapado, ¿no? Sí, ahora tapamos, que no se va a meter. Ahí. Aquí tenemos los menudillos, la saldura, el corazón y eso, y la cabeza, los sesos. Ahí esto ya lo tenemos acabado. Y ahora aquí, que el choto ya parece que está cogiendo su punto de pierna, lo vamos a acabar echándole un poquito que le he picado. ¿Vale? Y para que trabe un poquito la salsilla esta que queda, vamos a echar una cucharadilla de maltena disuelta en un poquito de agua. Y ahora ya conseguimos que se nos quede salsilla. Yo creo que esto ya todo es su punto, ¿no? Yo creo que ya lo podemos apagar. Ven, ahora ya tenemos listos. ¡Vale? ¡Vale. ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias!